Hidra, se me pade las rocas, se basa los árboles Y que tal amigos, aquí el Cadeno en Frecuencia Bueno, 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 hoy vengo a Cordo de la Ocasión Porque vamos a reaccionar a mis mejores headshots Pero no cualquier headshot, sino headshots en movimiento O headshots corriendo, como quieran llamarlo Así que vamos a empezar en 3, 2, 1 Bueno chicos, vamos a hacerlo en dos etapas Primero, cómo yo estoy reaccionando ahora Y cómo reaccioné al momento que realicé ese headshotazo Así que vamos a empezar con el primer headshot en movimiento Veamos Estamos ahí en Puchinoc Estamos bien, jugando escuadra, todo perfecto ¿Y cuántos quedan? 18, ahí puede haber 18 con vida Nada por aquí Nada por allá Y ahí está, y sale Repetición por favor Pero ahora me toca, ahora quiero que vean la reacción también del momento Quiero que vean la reacción de ahora con la reacción del momento De verdad que me ha encantado, me ha encantado El objetivo obviamente es eso, compartir gustos similares O sea, en este caso, Free Fire A todos nos gusta Free Fire, a mí me encanta Free Fire Ustedes también Y qué mejor que compartirlo Compartirlo a mil, a tope A mil Un headshot, 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 headshot corriendo Ahí puede hacer un clip de esa Bro, estoy bendecido hoy día Tremendo, 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 tremendo De verdad que me emocioné bastante Y estábamos en directo y todo De verdad como que Wow, qué pasó acá Qué fue, qué fue Pero fue un headshot de movimiento Obviamente Vamos a ver Vamos a ver El siguiente, el siguiente, el siguiente Headshot de movimiento Vamos a ver Yo creo que empieza más o menos por el minuto Acá Bueno chicos, lo que viene es el segundo headshot de movimiento Vamos a ver En 3, 2, 1 Bah Algo así Ahí donde estamos Algo bonito, ¿no? En la cual pueda sobrevivir Estamos en una Láncate los cocodriles En el pechito Y una casa Buscando altura, ¿no? Buscando altura para Ay, Dios mío, mira el ojo de lince Headshotazo corriendo Pum Headshotazo, bro Headshotazo corriendo Clip, shooting Si estás ahí, clip, bro Tremendo headshotazo Tremendo headshotazo Y me olvidé de encontrar alguno de acá Y Remata Pum Pausa Pausa, 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 pausa Ya vieron que En Pochinoc fueron mis primeros dos headshots de movimiento Increíble, increíble Y Y bueno, aún hay más Pero quiero que vean Cómo reaccioné al momento de El antes y el después Ay, Dios mío Mira este headshotero que le voy a meter Headshotazo corriendo Pum Headshotazo, bro Headshotazo corriendo ¿Viste, viste? Miren, miren, miren Directo, miren Más fácil Ahí está Ahora sí Con el respetivo El besito al aire, ¿no? De la emoción De la emoción De la emoción De ser un headshot de movimiento Se siente tan bien, de verdad Pero bueno Esa fue mi reacción De ahora Y la reacción Del momento también Así que vamos por el tercer clip El tercer clip del headshot en movimiento Ahora sí El tercer headshot en movimiento, chicos Vamos a darle en 3, 2, 1 Va Ahí donde estamos En mi masaje Ahí fallamos el primer No pasa nada Fallamos el primer El primer headshot No le atinamos Pero se nos escapa Se nos escapa Se nos escapa ¿Y qué hacemos? ¡Uy! ¡Uy! Tremendo headshotazo Al último segundo Al último segundo Le damos el headshot De ahí Y lo rematamos Como tiene que ser Rematarlo para asegurar la kill ¿Qué pasó? Yo pensé que había cortado Uy, no, no, no Y me disparan Y me disparan Y me disparan No me lo creo No te lo crees ¡No! Ok, ok, ok Cortemos ahí Cortemos ahí Cortemos ahí Cortemos ahí Nadie vio lo que pasó al final Nadie vio Nadie vio Nadie vio Pero bueno Voy a poner La reacción Solo hasta que le metí el headshot Lo otro no pasó Lo último eso Que me tumbaron Que me tumbaron Que me hicieron caer Nunca pasó Nunca pasó Así que vamos ¡Uy! Tremendo headshotazo Que le di Tremendo headshotazo Al lado Perfecto, perfecto Tremendo headshotazo Sí, correcto Tremendo headshotazo Señores Tremendo Pero bueno Ya saben que la última parte Mejor lo viamos Lo último que pasó Pero bueno Todavía falta Falta Tenemos más Tenemos más Vamos por el Cuarto Cuarto headshotazo Movimiento En 3, 2, 1 Vamos Aquí vamos chicos Alístense Tengan sus palomitas de maíz Aseguradas Su gaseosa Asegúrale Porque se puede caer Así que vamos a darle En 3, 2, 1 Ya Cuarto headshot De movimiento Se nos escapó Ahí No le dimos con la escopeta No importa Pero ¡Pum! Bueno Ese no estuvo Tampoco Muy guau No es de mis favoritos Pero igual fue un headshot de movimiento Así que No me digas Al cadeno Que no Que justo estaba ahí Alineadito Y ya está bien Sí, estaba alineadito Sí Pero me gustó igualito Me gustó Me gustó Porque me quedé con la pica De que no le cayó mi escopeta Entonces si no le cayó la escopeta Menos te va a caer Mi headshotera La CAR La CAR 9-8 Arma deliciosa Preciosa Ahora quiero que vean Mi reacción del momento Así que vamos a darle ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Pum! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Que estoy parado! ¡Mira! Me emociona demasiado Si es verdad Es verdad Es correcto Pero bueno Vamos a darle Este es el quinto Si no me equivoco Quinto headshot de movimiento Que sigue El siguiente ¿Puede ser? Así que vamos a listarnos Vamos a listarnos Vamos a prender Motores Señores Vamos a prender motores Quinto headshot de movimiento Para ustedes Para el Tine Teams Para el CAT Team Para ustedes Vamos Ahí donde estamos Estamos en pick Ahí se nos va 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 Se nos ¡Pum! ¡Venga! Repetición por favor Repetición 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 Desde el momento Bien Justo en pick En pick Una ciudad que para Repleta ahí de enemigos ¡Tam! Le llegamos a dar el headshotazo En movimiento Obviamente En movimiento Tengo que resaltar esa parte Porque si no No es un headshot simple Es un headshot en movimiento Los headshots más difíciles Que se puede hacer en el juego Ahí está Y todo eso pasó en vivo Y en directo Pero quiero que vean Mi reacción del momento En vivo Así que vamos a ponerlo En 3, 2, 1 Ya ¡Uy! Le di headshot Le di headshot Headshot 434 434 Bueno chicos Este es el clip Que más me gustó En lo que es La sección de headshots En movimiento Es uno de mis favoritos Y lo vamos a ver A continuación ¿Por qué uno de mis favoritos? Porque miren Pueden ver que está Entre los árboles Bueno Ahí no se puede apreciar Muy bien el enemigo Pero lo van a ver Más o menos Chequenlo Entre los árboles Y las piedras ¿Ok? Más o menos Para que tenga una idea Lo van a ver Igual yo le voy a hacer Un zoom después Vamos a ver 3, 2, 1 Vamos Estamos todo bien Se está cerrando la zona Clásico Y ahí viene Ahí viene el momento Agárrense Ahí está Ven esa hormiguita Ven esa hormiguita Entre las piedras Se me pade las rocas Vamos a los árboles Y antes que llegue La última ramita del árbol Ahí le damos el headshot Tremendo headshot De movimiento bro Tremendo Así que Ese es uno de mis clips Favoritos Se puede decir Es uno de mis De los mejores headshots Que he hecho De los mejores Por no decir de mejor Así que Bueno Ahora quiero que vean La reacción Del momento exacto Cuando hice El mejor headshot De movimiento De mi historia Vamos a ver Ya lo vi Lo vi Lo vi Está por 2,40 2,40 2,40 Bien Bien Bueno Es muy malo Es muy malo con la puntería Headshot Le di headshot 2,91 Shooting Shooting Clip de eso Porfa Es mío Es mío Te la devuelvo atrás De momento Obviamente Un tremendo headshot Que ya lo deja Ya prácticamente Inconsciente Ya lo deja ahí Como Dando los últimos Respiros Al enemigo Así que nada chicos Quería compartir eso Con ustedes Los mejores clips De mis headshots De movimiento Muchísimas gracias A todos Por ese apoyo Espero que les haya gustado El video Y si es así No se olviden De dejar su like Suscribirse A los que no están suscritos Acordiéndete invitados Obviamente Y si ya lo estás Te invito a compartirlo Nos vemos Hasta un próximo video Hasta un próximo gameplay Hasta un próximo directo Soy Acadeno Y me despido con ustedes Que tengan Un excelente día Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau